El increíble mundo de Gombal 2002 presenta Mamá, podemos comprar la PS5 para nosotros, para mí y Darwin Pero mamá vimos que si lo tienen la PS5 vamos vamos No Gombal y Darwin, las PS5 están agotadas y escojan otra cosa Y además si hubiera una si no les compraría por poco dinero que tenemos Yo vi que lo tienen la PS5 No, no lo tienen la PS5, eso es mentira, escojan Y también lo vi que si lo tienen la PS5, vamos mamá a comprar la PS5 No, no lo tienen la PS5 y fuera Mierda mamá dice que están agotadas las PS5 Ya se Gombal, vamos a salir por la ventana para que mamá No los vea para ir la tienda para ver si lo tienen la PS5 o no Ja 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 Wow, Darwin, mira si lo tienen la PS5 y hay que robarlo No, Gombal y Darwin se robaron la PS5, voy a llamar a su mamá Nicole, Gombal y Darwin se robaron la PS5 y a castiguelos Bien Darwin, ya tenemos la PS5 para probar y ver su DualSense y ver su menú Ya que abrir la consola a ver sus juegos que descargamos Gombal y Darwin, vieron que si hubo la PS5 y lo robaron Ya es todo, están castigados por una semana y Ryu les va a golpear Váyanse a su cama y lo voy a devolver la consola ayayayayayayayayayayayaya